La primera cosa que quería contar es que, yo pensaba, ¿cómo se entendría Cataluña, Costa Daurada, Tarragona sin Portaventura World? Este proyecto nacido hace ya a punto a punto a 30 años ha cambiado nuestra destinación. El concepto del turismo familiar, el turismo de ocio en nuestro país no se entendería como se entiende ahora con Portaventura World y, por tanto, agradecido a nuestro partner estratégico. La Agencia Cataluña de Turismo siempre ha estado al lado de lo que diría yo que es probablemente la infraestructura turística de ocio más importante del Mediterráneo y nosotros somos parte importante del Mediterráneo por muchas cosas. Una, por la calidad del servicio. Dos, porque estamos muy alineados en nuestra apuesta para un turismo responsable y yo, estamos haciendo broma, pero la apuesta de Portaventura por la sostenibilidad y la responsabilidad con la destinación es innegable y tres, porque además trabajan con excelencia. Yo creo que la presentación de esta nueva marca, de esta nueva gestión, nuestra modelo de gestión hotelera fuera del parque, también es un salto importante para la destinación para Cataluña y para toda la economía del territorio. O sea que muchas felicidades, yo creo que las protagonistas sois vosotras y estaremos siempre a vuestro lado. Gracias. Bueno, pues como habéis podido ver, Pony Routers by Portaventura World es la nueva marca. Para hablaros un poco más de la marca tenemos aquí a Mireia y a Kika. Empezaremos primero por Mireia, que es la jefa de ventas y desarrollo de mercados de Portaventura World. Así que sin más os dejo, os dejo conmigo. Gracias, Salva. Bueno, buenas tardes a todos. Yo más que nada es daros un poco de contexto, ¿no? Os preguntaréis por qué ahora Portaventura lanza esta nueva marca de gestión hotelera fuera del parque. Pues si nos fijamos bien en la evolución de la historia de Portaventura, es una historia en la cual hemos ido adaptando constantemente nuestro producto, ¿no? Para adaptarnos a la demanda que tenemos, desestacionalizar el producto y hacer que Portaventura se viva durante todo el año y además poder ofrecer una propuesta de valor diferencial. De ahí que nacemos en 1995 con una propuesta diferencial en el mercado España con Portaventura Park, un destino, pero cinco mundos a descubrir. Luego, más adelante ya incorporamos Caribe Aquatic Park, esa propuesta, ¿no? Acuática de agua para los meses de verano. Nos aventuramos en la gestión hotelera, es decir, construimos hoteles para convertirnos ya en un resort y no nos quedamos ahí. Es decir, el concepto de la destinación ofrece la posibilidad de vivir todo el año o de disfrutarla todo el año. Nos vamos a desestacionalizar. Ahí creamos dos temporadas que son muy icónicas de Portaventura, que es Halloween y Navidades. Temporadas tematizadas en la cual el cliente puede venir y estamos hasta enero abiertos. También dentro de convenciones, una propuesta corporativa en un entorno único y una combinación excepcional, ¿no? Para cualquier tipo de evento, ¿no? Ahí la propuesta de contenido tras contenido. Luego llega un momento, hacia 2011, muy importante, el poder llegar a nuevos segmentos y a nuevos mercados, abriendo Sésamo Aventura para las familias con niños más pequeños, pero también captando nuevas IPs como puede ser Ferrari Land, único en Europa, nuestro parque Ferrari Land, y con una marca internacional que nos tiene que hacer llegar a mercados internacionales, que a día de hoy pesan mucho en nuestro desarrollo de negocio. Y por último, ¿qué hemos estado haciendo los últimos años, no? Desde después de COVID, recuperación y demás, pues digitalizando, digitalizando tanto procesos internos como para que la experiencia del cliente sea mucho mejor, con una web renovada, lanzamiento de la nueva app, un espacio de realidad virtual, que si no lo habéis disfrutado os lo recomiendo porque es muy divertido, y también más contenido, Ancharte del año pasado, una nueva atracción diferente, que complementa la oferta del parque, pero además con una nueva temporada, carnaval, que repetimos este año, abrimos el 9 de febrero con carnaval, carnaval inspirados en Río de Janeiro y en Venecia, ¿sí? Y también, como no, lo que venimos a presentar hoy, nuestra nueva línea de negocio de gestión hotelera fuera del parque, PONINZ Hotels. ¿Qué nos va a permitir esto? Crecer fuera del límite de Resort, ampliando nuestra oferta hotelera, llenando a más de 3.000 habitaciones este año, en 2024, que es un reto muy importante, que creemos que con nuestra experiencia a nivel gestión operativa, eficiencia y la experiencia también comercial nos hará llegar un poquito más lejos, posicionar PortAventura a otro nivel y llegar a un segmento que no solamente quiere parque, quiere disfrutar del destino, de Costa Dorada, un destino que es este fiebre, por las playas, servicio turístico, la oferta que tiene, complementada, obvio, con parque, queremos que todos los que estén en Costa Dorada vengan a la parque en algún momento, ¿no? Y ahí estamos, entonces yo creo que ahora, para entrar en detalle, Cica Lucta, nuestra jefa de desarrollo hotelero y expansión de PortAventura, nos explicará más en detalle esta propuesta de valor. Hola, hola. Bueno, primero, muchas gracias por venir a todos. Como no soy española, me hice unos apuntes para no olvidarme nada. Hoy es un día especial, esta mañana me desperté realmente pensando que, uff, tengo un sentimiento de cumpleaños. ¿Por qué de cumpleaños? Porque hoy nace una marca hotelera y hemos trabajado muy duro durante muchos meses y ese es el resultado y quiero agradecer a todos mis compañeros que han sido colaboradores en esto y espero que el producto sea de agrado de todos, ¿vale? Pues empezamos. Tenemos una expertis en PortAventura, sabemos que el año que viene vamos a cumplir 30 años en PortAventura, pero tenemos una expertis de 20 años gestionando hoteles. Muy importante, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer es extrapolar esta experiencia a una nueva línea de negocio, poniendo hoteles, va a ir PortAventura. Ahí hay cuatro pilares, ¿vale? Que nos ayudan en la propuesta de valor. El primero, lo tenemos aquí, pues la revaloración de los productos. ¿Qué hacemos? Por un lado, primero, cuando cogemos los hoteles, cuando empezamos a gestionar, hacemos una reforma, se revaloriza el producto. Como segundo, vamos a atar los nuevos productos a la marca PortAventura, una marca bien posicionada, con mucho valor durante desde los últimos 30 años. Después, con lo último, excelencia de mantenimiento, sabemos PortAventura esto, la seguridad es lo más importante y lo mismo tenemos en nuestros hoteles y como último, y como no puede ser lo menos importante, es nuestro compromiso ESG. Una diferencia de producto cada vez más importante en todos los ámbitos. Después, segundo, tenemos la mejora de la eficacia cooperacional, la mejora del modelo de comercialización. Lo que hacemos es, pues ofrecemos el producto nuevo, incluyendo entradas. Tenemos diferentes opciones de entradas, tanto con o sin. Después, como último, la flexibilidad y la economía en escalas. ¿Cuál es nuestra misión? Pues la misión es, queremos ofrecer unas vacaciones excepcionales en hoteles modernos cerca de la playa, con la posibilidad de incluir la experiencia de tres parques temáticos. Bueno, ofrecemos productos modernos debido a lo que es la reforma del hotel y con servicios innovadores. Ahora llegamos a eso ahí. Eso es nuestro portfolio actual. En el 2022 entró al hotel Vila Centric, o ahora es Ponient Vila Centric, fue un hotel de 94 habitaciones enfocado tanto a los short breaks como al turismo cooperativo. Un hotel con especial atención al cliente por el servicio alto de su personal. Una entrega completa. El segundo hotel que entró en el año 2023, un hotel de 230 habitaciones, Hotel Ponient Pirámide Salón, completamente reformado y enfoque a familias. Tenemos una opción de todo incluido y media pensión. Y como último, y eso es nuestro nuevo bebé, que se llama Ponient Torara Palace, pues un hotel que acaba de entrar en el portfolio de 360 habitaciones, 240 de ellos son habitaciones, 120 apartamentos. Empezamos este mes con la reforma integral del hotel. Y ahora, ¿por qué alojarse con nosotros? Muy importante. Ahí está la diferenciación entre los hoteles de Portaventura y los hoteles de Ponient Hotels. En Portaventura, todos nuestros hoteles son tematizados y tienen las entradas limitadas e incluidas. Sin embargo, en los hoteles de Portaventura, ofrecemos tanto el alojamiento solamente, porque el cliente de Sol y Playa tal vez solamente quiere quedarse en la hamaca, pero por otro lado, ofrecemos diferentes tipos de entradas. Puede ser un día dos parques, dos días dos parques, tres días dos parques o hasta tres días tres parques. Tenemos tres parques temáticos. Con lo cual, eso es algo de diferenciación. No ofrecemos las entradas limitadas, ¿vale? Después, el transfer está incluido en nuestros, todos nuestros hoteles de mayo a octubre. ¿Por qué lo hacemos? Queremos facilitar al máximo las entradas al parque. Y si ya tenemos las entradas incluidas, pues fantástico. Siguiente punto. Actividades diurnas, nocturnas, para todos los hoteles. Ahí me van a decir, ¿y cuál es la diferencia realmente? Pues estamos esplazándonos de crear un programa innovador de animación que incluye, entre otras cosas, pues la experiencia virtual en todos nuestros hoteles. Algo que ya estamos ofreciendo en Portaventura y ahí hacemos el pequeño guiño. Después ofrecemos actividades como puede ser un DJ en la piscina, una fiesta de espuma. Así, un poco saliendo de lo normal de las actividades, de los programas de animación que tenemos normalmente. O sea, después, adicionales, descuentos adicionales para todos los productos de Portaventura. Por supuesto, somos parte de Portaventura y para nosotros es muy importante de hacerlo ver y de hacer disfrutar y ofrecerlo a todos nuestros clientes. Y como último, pues tenemos miniclubs. Vale, otra cosa. ¿Por qué ofrecemos miniclubs? Tenemos miniclubs muy amplios. Nuestro target principal son familias y queremos que tengan el espacio ideal para dejar también sus hijos y sabemos todos los que tenemos niños. Uno se relaja, especialmente cuando los niños están tranquilos, ¿no? Así, nada. Estos Pony Hotels, cualquier pregunta que puedan tener, estamos encantados de contestar y espero veros ahí. Vale, muchas gracias. Gracias.